Si son mis hijas Brenda, porque yo las cuido, aquí estoy con ellas, si son las hijas de mi esposa, entonces son mis hijas. Carla Panini grita a los cuatro vientos, si son mis hijas, refiriéndose a las hijas de Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ya pasaron más de tres años desde que Carla Luna dejó este mundo, pero el escándalo por la traición que sufrió por parte de su ex amiga Carla Panini y su entonces pareja, Américo Garza, ha resurgido con una tremenda fuerza en redes sociales. La familia de Carla Luna recientemente difundió unos audios, los que dejaban bastante claro que en su momento Carla Luna les reprochaba su engaño, además de señalar que Garza la maltrataba físicamente y que de eso había varios testigos. Sin embargo, la comadre güera salió a defenderse y ella afirma que es víctima de calumnias. Sin embargo, ella está casada con el ex de su mejor amiga, o su entonces mejor amiga, con quien vive con las hijas de su ex colaboradora, Sara y Victoria, a las cuales se les ha negado cualquier contacto con sus hermanos mayores y familia materna. Es ahora cuando el canal de YouTube Multimedia 7 sacó un video en donde Panini realiza una transmisión en vivo, en donde como era de esperarse, fue criticada por el público, el cual no le perdona haberse quedado con el esposo de su amiga y además con sus hijas. El reportero, quien está leyendo algunos de los comentarios que están escribiendo los usuarios, le menciona a la comediante, dice fulanito de tal, no son tus hijas, no les digas hijas. Esto haciendo referencia a la manera en que ella llama a las pequeñas. En ese momento, Carla Panini sí se quitó los trapitos y estalló en contra de la usuaria, mencionando... Y son mis hijas, Brenda, porque yo las cuido, aquí estoy con ellas, y son las hijas de mi esposo, entonces son mis hijas, Brenda, haz coraje porque son mis hijas también, Brenda. Obviamente los comentarios en esta transmisión volvieron a ser en contra de la ex esposa de Oscar Burgos, el cual hace unos días había señalado que en realidad fue Carla Luna la que traicionó a Carla Panini, pero al desconocer la existencia de los audios que sacó la familia Luna, posteriormente él señaló que estaba muy arrepentido de lo que dijo, y mencionó estar arrepentido de haber defendido a la madre de su hijo Gabriel. Y es que precisamente hace muy pocos días, Carla Panini subió una fotografía, donde la titula, Familia Garza Panini. En esta fotografía sale Panini con todos los niños, y justamente en la descripción de la foto ella escribió, Dos nacieron en mi vientre, y dos más en mi corazón. Soy mamá de cuatro, a grito abierto lo digo, orgullosa y honrada, me siento de tener esta bendición, y esta misión que llegó del cielo. Solo tú y yo lo sabemos. ¿Habrá necesidad de explicar mi amor y mis razones a alguien? No, no lo creo, pues a quien daré cuentas de mis acciones, de mi vida vivida, por eso hoy celebro más que nunca, que me llamo mamá para cuatro preciosos, seres que me mandó Dios, para recordarme su amor cada día en sus bellas sonrisas. Obviamente los comentarios en esta fotografía, no se hicieron esperar, y algunos de ellos dicen, muestra tantita pena y arrepentimiento, tantito respeto, por la difunta de tu antigua mejor amiga. Aún no me explico cómo fuiste capaz de tanto, no te mirabas mala persona, pero así se da cuenta uno, de que no todo lo que brilla es oro. Yo creo que te estás refugiando en Dios, para vivir este mal tiempo, y está bien, pero ¿sabes? No es suficiente. Sabias palabras las de Carla Luna, eres hermosa y mucho, pero eso no es lo que vale, lo que vale es la belleza interior, la que nunca se agota. Yo no te juzgo, pero en serio no puedo entender, por qué ser tan ruin, como para después de la pérdida de Luna, aún seguir arruinándole la vida a sus hijos, alejándolos de sus hermanitas. Las niñas no son Garza Panini, son Garza Luna. ¿Entendiste? Luna, Luna, Luna. Y así es como los comentarios siguen, siguen y siguen, en cada una de las fotografías. Aunque no salgan las hijas de Carla Luna, la mayoría de los comentarios simplemente se dedican a atacar, simplemente están haciendo críticas hacia Panini, haciéndole notar que lo que hizo con su mejor amiga Carla Luna, no fue lo correcto. Por ahora la familia de Carla Luna, ha mencionado que ya está empezando a hacer los procesos legales, y los está continuando para que puedan volver a ver a las niñas. Así que por ahora tendremos que esperar, a ver qué es lo que resulta de este gran escándalo. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que es correcto que Carla Panini diga que las niñas son hijas suyas, porque son hijas de su marido? Recuerda seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.